¿Para entrenar o directamente qué querés? ¿Querés que nos caguemos todos y le mandemos fruta ahí a una casa o cómo hacemos? ¿Qué hacemos chat? ¿Elijan ustedes? ¿Nos mandamos uno a una casa o vemos cómo funciona cada cosa? ¿Mandá la mecha de buena? Ya está. Imaginate te va a decir trainate ahorita, si te haces pro. ¿Cómo te gusta quedarte encima con los juegos, toro? Bueno, vamos a ver. Fijate que al principio tira un toque de la gasa para que cargue la mierda, mamá. Che, ¿y qué onda? ¿Tenemos todo el mismo PJ? Ah, sí, 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 mirá, tenés el mismo. Hola. No, no puedo elegir algo de verdad, nada, nada. Ya está, le reembolsó. Pará, lo salió hoy. Uh, tiene un mechero. Mirá, mirá, mirá. Esto me gusta. Ah, mirá. Está bueno esto, amigo, está piola. Esto, esto... Que le tienen que meter en el Fasmo. Porque ponele que las primeras partidas... Con clic derecho tiró las cosas. Perdón, te reinterrumpí. No, no, tangy, 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 pero... No, ves que tiene... Vos viste que vos en el Fasmofobia tenés que agarrar y tenés que decir, bueno, che, me preparo las cosas antes de entrar a la partida y las tenés que comprar. Bueno, mirá, entrá ahí. Ah, ¿esto vas a tener que comprar por partida? Claro, acá lo podés comprar dentro de la partida. O sea, me parece perfecto, ponele que lo perdés. Bomba de oro. ¿Qué carajo era eso? Bomba de plata. Fuego bendito. Puñal mágico. Uh, ¿lo podés faquear al coso? Estaría porque vos pensás que en el Fasmo no es un carajo contra el fantasma. Agua bendita. Ay, amigo, qué miedo que da esta casa, la reputa madre. No, la casa da un cagazo, amigo. Bueno, a ver qué tenés vos. Capturar al fantasma. Llevar el juguete maldito consigo al automóvil. Ah, mirá, te da plata por cada cosa, está bueno. Utilizar incenso tres veces, hacer video del fantasma y medir la temperatura del fantasma. Y acá hay un par de... Guacho, vos lo tenés en español. A mí me recabió, lo tengo en inglés, boludo. ¿Qué onda? Eh. ¿Escuchaste eso? Sí, sí, se escucha acá. Eh, pero, a ver. Escuchame una cosa, mono. ¿Qué carajo es esto? Explícame, vos. Yo te entiendo que somos... No, esto, mirá, esto lo podés agarrar y no sé lo que mierda es. Ah, muy informativo, la verdad. Jajaja. Mirá, esto también, boludo. ¿Esto qué es mierda? Es una cámara. Ah, ojo, ojo. Tenés dos maneras de tirar los objetos. Y esto debe ser como así, medio un... Bueno, pará, pará, pará. Me descubrí una cosa. Tenés dos maneras de tirar las cosas. Tenés, con el clip derecho, las tirás tranqui. Y con el clip izquierdo, lo tirás fuerte. Ven, me va a hacer falta de la mierda. Jajaja. Ay, cámara. No, esto no lo podés tirar. Ese se desapoya ahí. No, ese se desapoya. Bueno, a ver, me llevo temperatura. Sí, vamos, vamos a agarrar lo que conocemos. Sí, bien. Temperatura, en teoría, ya está activado. Esto es que, boludo. Bueno, hasta más bomba, Erick. Veamos qué onda. Vamos a echar las pelotas. Sí, 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 sí. Eh, lintornitas. Tenemos el V. Ah, una, pero para, para. Uy, hay una Ouija, amigo. Lleva la Ouija. Llevate la Ouija. Y, bueno, cámara. ¿Esto qué poronga es, boludo? No sé, un medior... Ah, esto es un MFMA. Uy, tirá la mierda. De boludo, me estoy acostumbrado a que tengo que prender las cosas con el clip derecho. Con tipo famofobia y aquellas están perdidas. ¿Vos sacaste un cuchillo? No. ¿Escucharon así corte de espada, chat? Sí, boludo. Me estoy acostumbrado a que tengo que prender las cosas con el clip derecho. Mucho chupo ahí. Hay demasiado chupo, literal. ¿Cuántos sitios podemos llevar? Tres. Vamos. Sí, qué onda esto. Ah, mirá, 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 mirá. Pongo un interactor con las pantallitas. Mirá, 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 mirá. Respiro esto. ¡Oh, culiado! Porque están las cámaras acá, amigo. Claro, es esta la cámara. Mirá, ¿ves? Ahí tenemos la camarita. O sea, claro. Todas, obviamente, van a agarrar y van al interactor con la primera. ¿Ves? Mirá. Y ahora agarro... ¡Ay! ¿Y eso? Mirá para acá. Uy, amigo. Che, guacho, ¿cómo prendo la linterna ahora, boludo? Sí, se me apagó. Uy, arrancó con todo. Arrancó con todo. Ay, amigo, tengo un cagazo. No encontramos una pista. ¿Lo ves en el piso? Sí, sí, sí. ¿Qué carajo es eso, boludo? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me agarró el pe! ¡Me agarró el pe! ¡Me estás llevando, amigo! ¡Me estás llevando en su tono! ¡Boludo! ¡Pero recién arrancamos, amigo! ¡Para un toque! ¿Dónde te fuiste, toro? ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Hay que hay un coso! Un... Un objeto endemoniado. ¿Dónde estás, amigo? Me... Me llevó al sotano, amigo. Me agarró del cogote y me tiró al sotano. ¿Y dónde está el sotano, culiado? ¿Qué mierda es esto? ¡Ah! ¡La, la, la, la! ¡Está la tele prendida! ¡Ah! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Ah, la cocha de tu madre, culiado! ¡Ay, me asusté, boludo! ¡Pero, pera! ¡Pero, pera! Amigo, no paran de romper cosas. ¡Para, amigo! ¡Pero esto está re violento, culiado! ¡Lo puse en medio! ¡Y mira que no ha ido fácil, eh! Amigo, eso está brillando, mirá. ¡Che, bueno! ¿El MF lo puedo revolear? ¡Para, voy a retirar! ¡Yo me pregunto! ¡Todo muy lindo! ¡Pero acá el chabón corte, tipo! ¡La agarró! ¡La agarró! ¡Y qué sé yo! ¡Ah! ¡Amigo, es un espejo! ¡Me dice dónde está! ¡Está por el pasillo! Bueno, entonces para. ¡Para, para acá! ¡Ay, la cucha de tu madre! ¡Ay, amigo! ¡Otra vez! ¡Solta, hijo de puta! Para mí hay algo acá, mono. Por algo te trae acá. Me recagué todo, hijo de puta. Bueno, escuchame. Amigo, me... Nivel... Nivel 3 el MF, eh. Che, ¿y cómo hago para marcar la cucha? Pero, ¿y qué pruebas tenemos? ¡Eh, ah! ¡Ah! ¡Ah! Uy, no sé! ¡Ah! 2 en leaf trace, Blood steins, Baby. ¡Ah! ¡Ah! Para mí, para mí es un baby y pendejo. Tiene unos dedos enormes y es un bebé, boludo. ¡Ay! Escuchá, escuchaste No Eh, nos dejá ¿Salimos afuera un segundo? Sí, amigo, yo tengo miedo ¿Qué ando de la cura en veneno? ¡Ah! ¡Ay, boludo! ¿Pero por qué me agarra a mí? Todos los juegos siempre contra mí, boludo La concha de su madre Pero, boludo Tal vez este agarra Le chupa tres huevos todo Y se meta hasta en el auto ¿Viste cómo es? Sí, no, estoy re secuencia Pero, pará, escuchá Vamos por partes Termómetro me marcó Más o menos 14 grados cada vez que vi Bueno, 14 grados, pará De 10 a 30, de 10 a 30 grados Bueno Sensor de campo, eso no es Es el child, boludo Es el child, es el child Fijate que Pero decime los otros que tenés Yo te digo Termómetro 10, 30 lo pusiste Sí MF sensor 3 Footprints, baby Porque no... Ok A ver, pará, quiero ver ¿Qué te pone vos cuando pones el segundo? ¿Verdad? Me pone niño Mancha de sangre No, no, mancha de sangre no había, boludo Particle counter no tengo ni puta idea Y bueno, el tema que habría que ver Ah, ¿sabés qué pasa? ¿Qué? Hay un tema Porque no solamente tenés que desesperar Qué tipo de fantasma es Sino también tenés que detectar Qué año Cuántos años tiene O sea, si es John Si es Average Senior o Ascent Vos lo tenés joven ¿Por qué lo tenés joven? Claro, joven promedio Es que es el único que me deja corte marcar Mirá Ve si es un niño o joven Bueno, pero ¿Qué pusiste? Ah, tabla del espiritismo No interactuó Perdón, perdón La tabla está allá La dejé allá ¿Pero interactuó el chabón o no? No sé, amigo Está en el medio Está en el piso Esto lo tiro a la mierda Este espejo, amigo Te marca dónde está el bicho, boludo ¿Qué cosa? ¿El espejito ese? Mirá Te lo doy Ese espejo te marca En dónde está mirando el espejo ¿En dónde es? El chabón ¿Dónde está mirando? No, no, tenés que entrar a la casa La casa es aquí Seguramente Bueno, para, 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 para Mirá Acá derechito en la cocina Estaba en la tabla de la Ouija Ok Bueno, pero para Tú re cagado Hay que agarrar Escuchame, amigo Hay que agarrar La Ouija Vos ya la agarraste La tiraste ahí adentro Está tirada ahí adentro Particle Particle counter Supongo que será esta mierda Que está acá Esta mierda que está acá Supongo que será el contador de partículas Va a haber que tirarla en el piso No paran de rebolar El tema es que si la tenemos que dejar en algún lugar Hay que ir al sótano No te aviso No Porque me lleva al sótano Tiene que estar ahí Es un hijo de puta Este bicho de mierda Anda sabe que mierda hace esto Anda sabe que mierda hace lo otro Que carajos es, boludo Eh, con la Esto que, boludo El corazón de Iron Man es esto Ah, mira, con la viablas ¿Me escuchás en el juego ahí? Hola Hola Hola, hola Ah, sí, con la viablas ¿Y qué frases tendrá este, boludo? Uh, te escucho con un relay En el juego, amigo Vamos a ir al relay, hijo Hola Ay, amigo Me está hablando la oreja Ay, amigo Vení No lo escucho No lo escucho Ay, boludo, sos vos Me cagué todo La concha de la lora Eh... Uh... Uh... Me agarré Ay... Mira, mira Para, mira, mira Ay... Uy, subí en la escalera ¿Lo viste? Es el pendejo Es el pendejo Es el pendejo, boludo ¿Lo viste como subí en la escalera? Sí, 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 lo vi A ver, mira, acá completamos algo Hacer video del fantasma Uy, tengo la grabación ¿Se puede ver? Uh... Eh... Supuestamente... Tiene que llegar entre... Uh, amigo Corrió Está corriendo por las ventanas ¿Lo vieron, gente? Oh... Amigo, corrió todo el pasillo así Rise, voodoo, listo Bueno, nos quedaría Ouija, board, radio Y particle counter Yo le particle counter Lo tengo Tendrías que llevarte la radio Que está acá ¿La tenemos la radio? Acá, mira Agarrate la radio Y... Habría que ir a buscar la Ouija La Ouija está acá derechito, mira Ah, pará, pará, pará Mirá, vení, 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 vení Mirá, fíjate, fíjate que... Abajo a la derecha Cuando vos ya le elegís Un tipo de edad Y un tipo de mood Y un tipo de ghost type Abajo te aparece la... La debilidad Ponele Young, ponele ¿Ves que te dice captura? Captura al fantasma? ¿Ves? Ahí te dice Ah, mirá las cosas que protege ¿Ves? Estas son las cosas que te protege Las cosas que... Lo protege y le enfadan Y lo que no protege Por ejemplo, la poronga esa Que íbamos a poner en el piso No sirve de un carajo Bueno, entonces para... Vos llevarte un crucifijo Y yo me llevo... Lleva el tetrago Me llevo... Yo me llevo esta mierda Amigo, no para de hablar el bebé El aparato es... Yo sé lo que quiero, mono Al lado es el señor Yo creo en Cristo Rey Y nadie más Vení Vení, vení Yo creo en Dios No tengo... ¡TACA, TACA, TACA! ¡A la izquierda! Amigo, se metió ahí en el pasillo Uy, prendí la luz A ver si interactúa Ay, 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 ay Vení, amigo Ay, ay, ay Pero pará, 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 pará Que lo escucho por acá Mirá, 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 mirá Hay una botella acá Que está volando ¿Dónde? Acá la botella, ¿no la ves en la mesa? No, esta es una lámpara Acá la botella En la mesa, boludo Voy mal Ah, yo... ¡Aaah! ¿Qué es tu nombre? ¡Está cerrando! ¡Está cerrando! ¡Está cerrando! ¡Eso es una señor! ¡Ay, qué culiado! No te sirve de un carajo ¡Ay, no me dejes suelo, culiado! ¿Dónde estás? ¡Aaah! Al lado, al lado, al señor Al lado, al señor Al lado, al señor Al lado, al señor Llega a la cocina directo Pero pará Hay que agarrar la mierda esta Llega a la cocina, vení Ay, pero no me dejes agarrarlo, boludo Ay, me, 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 estoy viendo Estoy viendo lo que es el fantasma Estoy viendo lo que es el fantasma ¿Dónde está? Está en las escaleras Está en las escaleras Vení, vení, vení Mirá, vení, vení, vení ¡Ay! 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 ¡Que me está haciendo, boludo! Al lado, al lado, al señor Al lado, al señor Al lado, al señor A la vez el señor El 35 80 85 No No, 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 no. Te mato, amigo Madre, boludo La UTI Amigo No ve a la mierda Que verga La UTI La UTI La UTI Que pa' descanse Puta madre, boludo Uy Golpearon la ventana abajo, eh Si lo vemos Amigo hizo un ruido el hijo de puta, boludo Está alto Ahí, mira, 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 pone acá piso, 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 alumbra, alumbra mira, 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 ahí, ahí, mancha de sangre, en el zopi abajo, abajo, ahí, ahí, ahí lo viste mancha de sangre ahí, bloodstained, boludo, acá, boludo ay che, 24 grados, 25 grados yo no veo un choto 25 grados bueno, che, para... ay, no, amigo amigo, amigo lauti amigo, me asusté, boludo porque no pensé que era tan heavy la concha del olor, amigo, me asturdió uy 4 grados, 5 grados, che, acá acá hace menos temperatura, amigo, que onda mira, boludo, acá hay 25 grados acá está común la temperatura pero abajo hace... a ver, tiene lógica en el sótano hace más frío eeeeh bueno, tan realista hace el juego, así si, 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 mirá, mirá, acá acá, sí, uy, la tele, la concha mirá, ves, acá hace 24 grados ay, esa tele no me gusta un carajo que no puedo preguntar en inglés, amigo? no me acuerdo de ninguna pregunta del fajo eeeeh, eeeeh, what's your name? what's your name? igual no sé si interactúa así este bicho, eh pero, escuchame una cosa mirá, buscate en la enciclopedia pone el de darkness llega a ser eso y me corto la p*** te juro, eh, mirá, búscalo cuál es darkness, boludo de darkness, el segundo, el segundo, el segundo de child y después viene darkness los nazis realizaban experimentos crueles con personas acá está el muera uy, lo levantó mi queta y me agarro me llevo para arriba me llevo arriba, amigo uy, uy, uy hola, hola está calmo, está calmo, está calmo listo, eso es bueno, eso es bueno what's your name, bro? eso me llevo arriba y no sé cómo bajar, amigo ay, ay, acá no está uy, ay, ay, qué pasó? vení, vení, vení ay, ay, me está hablando la jeta concha en la boca, hijo de p*** mata judíos, mata judíos ay, ay está hablando pero, tenemos que mover, amigo me parece que... voy a decir que tenemos que salir acá y, pero, ¿sabes qué pasa? porque para mí es como el famofobia ah, la ouija, la ouija, mirá la ouija, la ouija espera, ¿a qué lado? acá de un lado para el otro, de un lado para el otro listo, eso es bueno eh, ouija side by side puede ser average o senior uy, lo cegó amigo, lo cegó, viste? se prendía uy, veo partículas a ver si me cuenta el... uy, amigo, levanté un muñeco gudo si, el tema es que quiero 10% 15% 20% está con frente, mirá amigo, es el negro, es el nazi vámonos, vámonos ya sabemos cuál es escuchá, vamos a capturarlo vamos a tratar de capturarlo y bueno, bueno, bueno pero para, para sí, 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 sí uy, lo vimos en HD claro, había que ahora con el particle counter con el particle counter yo no me deja ver la de capturar el fantasma, boludo para ver qué mierda puedo usar, por qué che, para, 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 para me parece que ya voy voy entendiendo cómo funciona esto fíjate que te dice 1 acá 2, 3, 4, 5 y 6 andate a captura ponetelo pues yo me lo puse promedio yo me lo puse promedio y fíjate que te dice te lo dice te lo da como en un orden ves que dice turn on 5 light source ves que dice ahí encender 5 fuentes de luz 5 fuentes de luz absorvedor de plasma absorvedor de plasma que lo tengo apagar todas las luces y bomba de plasma silver bomb cross y catch the ghost o sea, eso son las cosas que tenemos que hacer para agarrarlo concha tu hermano no hay que hacer tantas cosas me entendés? pero para, quiero, quiero entender quiero entender bueno, entonces para turn on 5 light source bueno, escuchame acá no vamos a tener que separar monos eh, porque eso padre nuestra, viste hacer el cielo no, escuchá boludo acá a la izquierda ya hay una luz allá hay otra luz allá atrás hay otra y acá tiene que haber otras dos bueno, listo dale vamos que sea lo que yo quiera izquierda prende una listo, una y que sea lo que yo quiera dos ay, está acá amigo está acá, está acá conmigo ufff que me tocó la puerta la concha de tu madre voy tres, voy tres, voy tres voy tres, voy tres acá hay otra debilitaste, lo debilitamos bien, 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 bien primer objetivo amigo hay que poner el plasma hay que poner el plasma ponelo ponelo y aparto la luz aparto bueno, se apagó el listo, gracias cerró la puerta uy, me agarró uy, lo flasheó debilitamos al fantasma amigo uy, me buggeé sigo el bomb sigo el bomb la tiro amigo, me debilitó estoy buggeado ahí está ahí volví, volví toma, guachín de mierda cruce, cruce, cruce cruce fijo lo tiro lo tiro tíralo, tíralo, pará yo me la agarré por la duda tengo la pokebola, ah lo tengo que capturar sí o sí sí, 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 sí da la cara, cagón mostrate, guachín, mostrate lo tiro en el piso, a ver ahí está no, no, no ay, ojo ojo el plasma el plasma eso es el plasma pará, no lo hizo entonces el plasma no lo agarró todavía tenemos que quedarnos por acá o sí lo agarró tengo una pokebola igual, eh sí, es que hizo una animación rara pero no saltó como que lo completó me mueve la pantallita me mueve la pantallita no, no, no lo flasheó de nuevo para mí hay que sacar esto, amigo ahí está el plasma mira no, no, es que la tiene que absorber la tiene que absorber la tiene que absorber algo tiene que hacer esa mierda le queda... no sé si le queda algo más ya no ay, amigo, te veo todo re borroso, boludo por qué veo todo re borroso es que este, este que flasheé es bueno, amigo me salvó la vida y a mí también, eh porque no sé si hay que sacarlo por el plasma ¿ves? ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el plasma no lo deja no lo deja laburar bueno, tenés la mano, tenés la mano tenés la mano tenés la mano si me desespero, lo tiro al piso no estoy ni en pedo, anda ya ve está bien girada ¿cómo está? ¿lo tiro? esta mierda no salva, boludo esta mierda no salva, boludo para mí, no no, ¿sabés qué pasa? para mí el plasma ya funcionó porque vos pensás que es algo que es una debilidad para él entonces mirá, ¿ves? ¿ves que ahora se está recargando el plasma? el plasma cuando se recarga le lo debilita ya esto lo hizo y lo podemos capturar ¿y cómo mierda se captura entonces, boludo? lo que pasa es que para mí falta el crucifijo yo voy a revolver el crucifijo tiro el bomb bueno, pará, vamos a hacer una cosa vamos a ver si interactúa con el crucifijo tal vez lo parte hace alguna pelotudez, ¿me entendés? si lo ves tirale esa mierda le tiro el cojo le tiro el cojo capturá agarrase algo me estás hablando me va a matar me mató me mató, boludo me mató me mató ¿por qué? me mató me mató no, no para mí para mí está buggeado andás a ver tal vez o nos tocó uno buggeado porque no puede ser, boludo hicimos una banda de cosas no puedo capturar el fantasma, boludo hicimos una banda de cosas, eh o sea, está medio verde esta bug me pasó lo mismo una vez para mí está verde y y y y Gracias.